hola amigos de origami guatemala les saluda como siempre su amigo otos arabia compartiendo el bello arte del origami que bonito en los comentarios que hicieron con relación a lo que es a lo que fue la estrella del tetraedro ahora vamos a hacer otra estrella en base al hexaedro o cubo espero les guste como les gustó la primera estrella así que para eso necesitamos también una hoja de 14 centímetros al cuadrado y vamos a ver vamos a usar 12 12 hojas 12 hojas bien entonces comenzamos a pegar un saludo 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 Bien, ahora tengo 12 módulos iguales al que acabamos de hacer Miren, tengo 4, 4, 4, 4 por 3, 12 Y vamos a ensamblar un extraedro o cubo Ahora, ¿cómo vamos a planificar 3 colores para ensamblar el cubo? Bueno, aquí, pidámosle a Dios que nos salga bonito Yo voy a tratar de imaginarme pegarlo en una forma en que se mire agradable a la vista Bueno, comencemos Voy a ver, voy a colocar mi primer módulo Lo voy a colocar Lo voy a colocar, vamos a escoger Vamos a poner un amarillo Pues un amarillo Entonces, introducimos este acá con este Y luego le pegamos ¿Verdad? Y nos queda así Ahora vamos a ponerle pegamento al amarillo Aquí va a ser lo difícil Porque aquí la lógica sería Que después del amarillo le pusiese el rosado ¿Verdad? Le pusiese este Pero vamos a ver qué pasa si le pongo un naranja acá Intentémoslo, intentémoslo No hay mejor cosa que tratar de intentar Para ver el resultado Si es bonito o no Yo creo y estoy seguro que va a ser muy bonito No lo he hecho así como lo estoy haciendo ahorita Créanme que no había pensado hacerlo de tres colores Pero vamos a ver cómo nos queda aplicando ese sistema de tres colores Vamos a ver Lo lógico sería que hubiera usado cuatro colores Tres módulos Pero como les digo No hay mejor cosa que experimentar uno Con lo que le gusta hacer Y a mí me fascina este Mi arte Y yo trato de ponerle colores Y trato la manera también De hacerlos Así como este Que estoy experimentando por primera vez Colocar de dos en dos Vamos a ver cómo nos va Yo estoy seguro que sí O sea yo estoy seguro que sí nos va a ir bien Entonces para este Vamos a colocar Vamos a introducir este acá Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Abrimos aquí Ahí está Me cuesta un poquito trabajar sin anteojos Porque créanme que hay cosas que no miramos muy bien Entonces miren cómo me quedo acá Ahora estoy pensando cómo me quedaría Sí Vamos a ver Ponemos uno aquí Vamos a ver uno aquí Ah, intentemos Vamos a ver A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Vamos a Tratar de introducirlo En el amarillo Vamos a ver Muy bien Muy bien Por lo consiguiente Este va a ser aquí Me imagino Vamos a ver Sí Este va a ser aquí Sí Vamos a ver El último Vamos a ver Vamos a ver Estoy con aquella Con aquella curiosidad Créanme que Eh Por el Es aquí ¿Ven? Déjame entrar Porque ahí está ¿Ven? Porque esa puntita Eso hay que revisarlo ¿Vieron? Ahorita lo que pasó Eso Tenemos que revisar Nuestras piezas Para ver Si algún doblez Se regresó Miren Ahí estamos Bien ¿Ven? Ahora Vamos a colocar Este aquí Vamos a ver Cómo nos va Yo digo que nos va a quedar Pero excelente Yo ya Ya lo visualicé Ya lo visualicé No hay duda Miren Por eso Quítense el miedo Cuando estén experimentando Yo creo que todo Cuando demostramos seguridad En lo que estamos haciendo Diosito tan lindo Nos ayuda en En que lo que decimos Se cumpla Miren Aquí está Aquí estamos Colocando este En esta forma Miren Ajá Este viene siendo Como una cintura Ahí van a ver Va a quedar como una cintura Entonces La parte de arriba Sí Ya lo vi Ya lo vi Para qué Vamos a hablar más Mejor Peguemos Que ahora ya vimos Cómo va a quedar Miren Hasta cómo combinar los colores Provoca alegría Bueno Bueno a mí me provoca alegría Digo Wow Lo hice Y recuerden otra cosa Querer es poder Querer es poder Ustedes quieren hacer algo Háganlo Háganlo Que al inicio Que al inicio Puede costar Pero al final Es excelente Lo que recogemos Miren Ahí está Ya vi Ya vi Ya vi Cómo voy a cerrarlo Excelente idea Excelente idea Me ayuda que Cuando me hace las cosas Con amor Que los resultados Se recoge Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien puse lo que me sobraba de los dedos, si no es así, hay que colocarlo bien, recordemos que cada vez que colocamos un papel, el papel tiene fuerza, porque jala, jala, aquí está, me toca amarillo, al jalarlo definitivamente nos provoca fuerza, ¿verdad?, entonces estamos aquí, y luego introducimos, esto que bonito, que bonito, aquí cerramos esta de cuatro también, muy bien, ahora vamos a cerrar en naranja, vamos a cerrar, y lo otro, si, primero, vamos a cerrar, y lo otro, si, primero, vamos a cerrar, vamos a cerrar bien, estamos, muy bien, excelente, no me encuentro porque, estamos terminando casi, casi terminando, algo que me trabaja, y tengo un poquito de diseño, recomendación de colores, porque, si ustedes se dan cuenta, no, 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 lo metico, me gusta hacer los diseños, en el momento, ¿verdad?, no así que me planifica, según primero, para que, no, 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 yo, algunos días, pónganle que tengo una clase en que, me gustó tal diseño, tal vez, me guste, me guste, me guste, me guste, me guste, me guste, pero picamos ahí, al día, estamos, ok, vamos a revisar, ok, bien, que bonita, que bonita, que me guste, no, hasta Madrid, todos, tranquilos, colores, debajo del enlace, al día, acabo, un minuto y un minuto, y de los proyectos, con지는othски, Hye, eso allí tiene bob, de los que no Meow, pero aquí está BJ, vamos a dejar un minuto que tiene un minuto, digamos, los Сейчас, wow, iso, bienvenida, la manga, un minuto, teniendo un minuto, un minuto, tesoro, ¿verdad?, eso ¿verdad?, lo que tienen que activar? No, no hay, sino, pero en el minuto, lo que tienen que hacerlo, Miren que belleza, espero les haya gustado jóvenes, miren, miren esto, miren esto, y vamos a ir haciendo más estrellas, yo hoy si me animé a hacer más estrellas, me gustó lo que estoy haciendo, entonces vamos a hacer más estrellas, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo taller.